Ahí da la orden, Monsalvo el centrosa de... ¡Lauman! ¡Gol! ¡Gol de Defensores Unidos de Zárate! Apareció Lauman y marcó el primero desde el vestuario. Gana el Celeste y le gana el Milrayitas. 1 a 0 en dos minutos de juego. Se la va dejando ahora Ramírez. Ramírez que abre la cancha. Se viene Ardiles. Ahí va para Ramírez. Va enganchando e intenta buscar el espacio. Ahí va para Trejo. ¡Gol! ¡Gol de los Andes! ¡Gol de Defensores! Y los delanteros son así. Y los delanteros son así. La primera que tuvo. La agarró y la mandó a guardar. Gran definición de Rodrigo Trejo. Y en 19 minutos. Los Andes 1. Defensores 1. Que levanta la cabeza. Este resumen es creado por Amado Ascenso al canal de YouTube. Rápido para que vaya Olivera ahora. La jugó muy bien para Velázquez. Si mete el cuerpo puede estar Olivera, 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 Olivera. El pase para Francia por arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cadu! ¡Gol celeste! Y la más difícil. La más fácil no la hacen. Pero la difícil. Se la puso Francesc por arriba. A Di Gracia. Y Defensores ahora. En un partido loco. Le dijimos a la gente. Quédense porque los goles vienen. Ahora Defensores gana 2 a 1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!